¿Qué es la Teletón? Hay bases plásticos que se van a poder reutilizar, se van a poder reciclar y va a significar que una empresa privada, de acuerdo a la cantidad de kilos y toneladas que se junten con respecto a este plástico, va a entregar un aporte a la Teletón. Y nos hemos sumado a esta campaña de recolección de botellas plásticas en conjunto con Gobernación, en conjunto con la PDI, en conjunto con la Teletón. Todas estas botellas plásticas, que van a ver un contenedor aquí al frente de la Gobernación y en otros puntos de la ciudad, van a recolectar botellas plásticas porque se van a vender y esa plata va a ir en fondo para la Teletón. Y nosotros como barrio comercial, como siempre, cooperando en todo lo que sea para el medio ambiente.